Las fiestas de Arequipa comienzan con el Señor de la Caña. La iglesia del Señor de la Caña es también conocida con el nombre de Santuario de Chayapampa y se encuentra en el distrito de Caima, en la provincia y departamento de Arequipa. Este templo, a diferencia de muchos que se encuentran en esta región del sur del Perú, es una construcción de origen republicano, que según registros, habría sido fundada en la penúltima década del siglo XIX. El culto por el Cristo fue tal, que así como fue consiguiendo más feligreses, también vio prontamente ampliada su sede, llegando a presentar, para el año 1888, su propia iglesia. El primer templo que se creó en honor al Señor de la Caña, y que todavía hoy permanece imponente ante la vista de los feligreses, es una construcción de tendencia barroca, que se encuentra edificado con el uso de piedra de sillar. En el interior de este templo, aún se custodia la sagrada y milagrosa imagen del Cristo de la Caña. Aquel es reconocido por presentar el rostro de un Cristo triste, en el que aún reluce, pese al sufrimiento padecido, una mirada de amor paternal, que hace transmitir a sus devotos una señal de protección hacia ellos. Este Cristo fue festejado por primera vez el 5 de agosto del año de inauguración de esta iglesia, y desde entonces sale en andas anualmente por las calles de Caima, seguido por un importante número de devotos. La fiesta en honor a este Cristo se inicia en la primera semana del mes de agosto, y comprende entre sus actividades, además de la procesión del Señor, el convite y tradicional paseo de imagen, una serenata al Cristo, misas y la quema de fuegos artificiales en su honor, la presentación de bandas de músicos, show artístico musical con mariachis, grupos musicales y orquesta, la tradicional quema de capo y areta. Las fiestas de Arequipa comienzan con el Señor de la Caña.